¿Listo? Entonces pues, pues iniciamos. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerte que hayas atendido la convocatoria del Instituto Central Electoral para participar como consejero hospital en esta procesión de programa del 2018-2019. Mi nombre es Graciela Venezuela Marceco, soy consejera electoral del Consejo General y pues estaré a cargo de esta etapa del procedimiento de designación, que es la etapa de la entrevista. Es la primera vez en verlo que nos solicitan ser consejero hospital y por ello, pues el propósito de esta entrevista será conocer un poco más a su parte de la persona para poder valorar precisamente la identidad de la encarga del consejero hospital. Y para ello, vamos a tomar una entrevista de 10 minutos donde te formularé una serie de críticas y con la teta de decisión de iniciar más breves y concretos en la respuesta. Claro, la cantidad de la elección es porque hay algunas respuestas que habrían de ser un poco más extenso en la explicación y tú valorarás los cuáles de esa entrevista. No sé si tengas alguna duda sobre la dinámica de la entrevista. Bueno, de no ser así, te preguntaría, entonces, ¿por qué has querido hacer consejero hospital? Bueno, no sé. Anteriormente no sabíamos de este tipo de convocatorias. Nos conocimos en la convocatoria, nos conocimos en la convocatoria, nos conocimos en la convocatoria, la convocatoria, en la convocatoria, en la convocatoria, en la convocatoria, nos conocimos en la convocatoria, con un requisito prácticamente más económico. Porque eso es lo mismo. No es más parte de la convocatoria. Porque son científicos y ciudadanos que podemos participar en este tipo de convocatoria. En caso de ser asignado consejero hospital, ¿cuál sería tu aporte al consejo de hospital? ¿Qué aportaría? Bueno, pues no es de las ideas, ¿no? No es como cómo esté funcionando actualmente, es una realidad. Pero yo creo que tienen las cualidades y habilidades para poder desarrollar la estrategia que actualmente está vigente y podemos quizás ser partícipes en unificadas para quizás ser más importante que no hay dos de eficiencia. Como vos, ya hablamos, conozco un poco de los lugares muy importantes, en la materia principal, pero un poco conseguido en cuanto a la publicidad o la forma en cómo llega la información a la ciudad, sobre lo que es en el spot de publicitarios de la televisión, pero quizás son muy, muy genéricos. Muy bien, también en los consejos de hospitales son muy menos policiales, y en cuanto a los consejeros hospitales deberán llamar acuerdos, decisiones, pero para ello, pues antes tendrán que consensar para llegar a esos acuerdos. ¿Podrías darme alguna experiencia, ya sea en el ámbito profesional o en tu vida cotidiana, donde hayas participado para construir de manera colegiada algún acuerdo, algún consenso, o incluso alguna solución a un problema? Bueno, en cuanto a la experiencia laboral, básicamente, es un dinero, pues con el de la industria privada, y dentro de ahí, obviamente, dentro de los departamentos comerciales, siempre se consenza una decisión, un proyecto, una introducción de nuevos proyectos, obviamente siempre se consigue a dar un mayor beneficio en tiempo económico, para dar un buen resultado, no hay una específica, un tema específico o un tema específico, sino demasiado proyectos, que es lo mejor para una empresa en particular. Muy bien. Que sea más específico. No, está bien. Cuando uno toma, a veces nos pueden subir situaciones donde terceras personas tratan de incluir en la decisión, o incluso tratan de cambiar ya una decisión que hemos tomado, ¿podrías plantearme alguna experiencia que hayas tenido, igual que el hábito profesional o en tu vida cotidiana, donde terceras personas te han presionado para tomar una decisión o para tener una decisión? Bueno, no ha sucedido actualmente en cuanto a la ética que debemos tener como individuos, debemos fortalecer nuestra reflexión. No ha sucedido, no se han presentado que estas personas tratan de incluir para tomar o cambiar una decisión ya. ¿Y cómo reaccionaría si se te presentara una situación de ese tipo, incluso, que fuera contraria a tus principios o contraria a lo que les están solicitando? ¿Cómo reaccionaría esa presión? Normalmente cuando ya tomas tu decisión, no es un consejo, simplemente es una presión que se da para que cambies la decisión de a tu maldad. Probablemente es algo indirigente. En el desempeño de la función de los consejeros electorales, tanto estatales o como institucionales, hay principios en el que nos quiero observar en la toma de decisiones, pues organizamos un proceso electoral donde están los diversos actores políticos, sin poder nosotros declinarnos hacia algún otro, y te estoy comentando el principio de la imparcialidad. En este caso, te pregunto, ¿tienes algún vínculo partidista, eres limitante, determinado, o participas en el partido político? No participo. Y en caso de ser designado consejero distrital, ¿cómo garantizarías esta imparcialidad en las decisiones y los acuerdos que tomaría desde el Consejo de Ciudad? ¿Cómo sostendrías? ¿Cómo garantizaría mi imparcialidad? Bueno, creo que la ética es el principal valor que debemos tener para ser imparciales. Somos responsables, en este caso, al recibir una, ya el tratamiento de una oposición, recibir su salario, también, y eso pues creas un compromiso con una organización que está beneficiando al ser seleccionado como consejero. No solo por la cuestión económica, sino por la ética de participar en una organización pública. En el momento del ser de una organización pública, pues demanda mucho de tus valores de tu ética, no solamente dentro de la institución, sino fuera de ella. Muy bien, también. Hoy nos está solicitando el corporal de la autoridad electoral, el instituto estatal, el consejero distrital, pero como ciudadano, ¿qué opinión tienes de la instituto estatal electoral? ¿Qué problema hay en la serie de intimidades, en los campos de proximidades, en los observas, para mejorar nuestro funcionamiento, o incluso la percepción ciudadana que se vive de la autoridad electoral? En cuanto a la autoridad, la autoridad, no puedo dar una perspectiva. Solo lo que yo he visto es ahora, y no se mantiene en la universidad de Catena. El servicio a la ciudadanía, siempre ha visto siempre un punto, una calificación baja, principalmente, porque el hogar de atención es relativamente pequeño, quizás en base a la cantidad de inmigrantes que tiene la ciudad de Catena, pero no, ni tantas ciudadanas, pudiera ser un punto negativo en cuanto a la infraestructura de atención del cliente. En cuanto a la inteligencia, en la autoridad, no puedo darte una opinión, pero sí escuchar un pensamiento por la ciudadanía, que hay una calificación baja en cuanto a la atención del instituto, quizá por el instituto. Solo por eso. Muy bien, en caso de ser designado consejero distrital, tendría la disponibilidad de tiempo para hacer la acusión, y te comento porque, pues, en un proceso electoral hay mucha actividad, hay un trabajo, incluso, tendrán problemas de trabajo, sesiones, en la mañana, tarde o noche, y es importante la experiencia. No sé si quieras, acá hay algo más a la entrevista, sobre tu aspiración hacia el consejero distrital. Bueno, pues, ¿qué podría aportar? Solamente el tesoro de la ciudad. Como momento, la mayoría de las que aplico para la convocatoria, creo que tengo las habilidades, capacidad, no tengo experiencia de hablar, pero tengo otras habilidades, otras capacidades que se pueden presentar, como ingeniero, tienes muchas herramientas que son viables para cualquier sistema, en este caso es un sistema electoral, muy diferente a lo que es la industria privada, la línea de producción, la línea de producción, pero es personal, puedes crear estrategias, puedes influir en forma positiva dentro del personal humano, que es parte de las cosas que tenemos, como la posición actual dentro de donde trabajamos, y, pues, las herramientas, las herramientas, como nombre, pues, pueden aplicarse en cualquier ámbito. pues, David, se nos terminó el tiempo, y no te resta más que agradecerte, de nueva cuenta, que nos hayas logrado este valioso tiempo, y que hayas atendido también para convocatoria, consejero distrital, comentar que esta entrevista será publicada a nuestro portal de internet, como hemos publicado, en el resultado de cada una de las etapas de este proceso de designación, y te dije, estar atentos a la siguiente etapa, que es ya la etapa de la designación, o organización de constituciones que tenemos. Muchas gracias. Gracias.